Hola amigos, yo soy Chris y yo soy Becca y bienvenidos a un nuevo video de inmigración en nuestro canal. Bueno, hoy queremos explicarles un poquito sobre el I-751 o Removal of Conditions. Sí, para qué sirve esta forma y más o menos introducir un poco sobre esto porque puede ser algo muy confuso, ¿no? Lo primero es cuándo vas a necesitar esta forma. Necesitas cuando tienes la residencia temporal de los Estados Unidos o el Green Card. Y ya está a punto de caducarse y necesitas renovar para tener una nueva e incluso una residencia permanente de 10 años. Sí, porque la residencia temporal de los Estados Unidos es solo por dos años y así necesitas más tiempo, ¿sí? ¿Y dónde podemos encontrar este formulario? Basta con hacer una búsqueda rápida en Google, escribir form I-751 y la opción de USIS te mandará a la página donde están las instrucciones y el formulario. Te recomendamos muchísimo leer todas las instrucciones para poder responder cada pregunta del formulario. Y también tener en cuenta de mandar todas las páginas del formulario que son 11. En esta página también puedes ver a dónde tienes que mandar el paquete de Removal of Conditions. Esto depende de cada estado. Si vives en estos estados, puedes mandar a estas direcciones dependiendo del servicio de correo que uses. Y si vives en estos otros estados, puedes mandarlo a la oficina de USCIS de Phoenix, Arizona. Otra pregunta muy frecuente es ¿cuánto cuesta mandar este formulario? Es muy importante chequear el Filling Fee de cada forma que mandemos a USCIS. Aquí te sale exactamente cuánto debes pagar. Cada petición de Removal of Conditions cuesta 595 dólares y los exámenes biométricos 85 dólares. Y aquí también puedes ver el precio por cada hijo que aplique contigo. Estos precios pueden variar, así que chequea muy bien estas instrucciones ya que puede ser diferente del momento en que grabamos este video. Y sí, como muchos sabrán, nosotros ya hemos hecho muchos videos sobre inmigración en nuestro canal. Sobre la Visa K1 o el ajuste de estatus. Y eso es la próxima... El próximo paso. Sí. Entonces sí, nosotros luego de ya haber hecho todo este proceso, ahora nos tocó hacer este Removal of Conditions luego de los dos años de tener la Green Card. Algunas cosas muy importantes para tener en cuenta para este Removal of Conditions, para esta forma que vamos a tener que llenar, son... Los fotos de los dos sobre la relación que tienes después de tu matrimonio hasta allá. Otra cosa muy importante como evidencia para este Removal of Conditions es tener cosas juntos, ¿no? cuando vives con tu esposo o esposa. Como las cuentas de los bancos juntos. Así como contratos de arriendo en tu departamento, si compraron una casa, si tienen el mismo auto. Sí, y también si tienes hijos, puedes mostrar que sí es una relación real. Sí, otra cosa muy importante es los taxes, o nosotros en español se dicen los impuestos, que tienes que mostrar que tienen impuestos juntos como una pareja, como una familia. Entonces cuando ustedes estén haciendo todo este proceso, no solo del ajuste de estatus o la Visa K1, todo, todo, prácticamente en todo vas a necesitar siempre estar guardando todos los documentos que vayan adquiriendo juntos. Eso es muy importante porque USCIS va a revisar todo eso para ustedes. Así por nuestro caso, empezamos en este formulario y queremos explicarles cómo es, porque siempre es un proceso un poco largo y complicado, y queremos descomplicarlo para ustedes, ¿sí? Así, eso es un video pequeño por explicarles un poquito sobre I-751 y por qué necesitas eso. Pero esperen muy pronto porque tenemos más videos sobre eso. Sí, entonces esténse atentos a nuestros futuros videos que vamos a mostrarles cómo fue llenar esta forma I-751, el Removal of Conditions, y mostrarles también qué es lo que nosotros incluimos en el paquete. Así, nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao. Chao.